Bienvenidos al sorteo número 6219 de Cafeterito Día para hoy lunes 24 de enero. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 6, 5, 7, 1, 65, 71. Señor delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en la celia. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.